Y en esta ocasión, feliz de poder compartir este proyecto con todos y cada uno, los que me acompañan. Y agradecer a Antepaso, soy miembro de esta linda asociación que se encarga de poder difundir y poder darnos la oportunidad de aprender, porque hemos recibido tantas clases preciosas con cada uno de los fabulosos profesores que hasta ahora han participado y todavía vienen más cada vez, cada día, un aprendizaje. En esta ocasión, este es el proyecto que les presento. Es una tonta súper sencilla, pero muy linda. Vamos a trabajar con chocolate, con cobertura de chocolate y waffle paper o papel de arroz más conocido acá en Perú. Así es que vamos, manos a la obra. Vamos a colocar esto por acá y vamos a empezar nuestro trabajo. Lo primero que vamos a hacer es tomar un poquito de masa. Puede ser masa elástica, puede ser masa fondant, la que nosotros tengamos. Entonces, vamos a reforzarla un poquito. Siempre antes de realizar cualquier trabajo, debemos arlandar nuestra masita. Entonces, vamos trabajando de a poquito. Una vez que tenemos así, vamos a reforzar nuestra masa, ayudándonos con un poquito de goma de tracantus. Entonces, lo ubicamos ahí. Dependiendo de la cantidad de masa que nosotros comemos, va a ser la porción de goma de tracantus que nosotros utilicemos. Entonces, por ejemplo, para 50 grados yo adiciono un octavo cucharadita de goma de tracantus. Pero eso va a variar dependiendo del clima, dependiendo de cada persona. Nosotros lo único que hacemos es darle un poquito más de consistencia a nuestra vasita, de tal manera que nos ayude a poder realizar acabados. Lo ideal, una vez que ya lo tenemos así, es que repose. Yo tengo acá una que ya reposó y vamos a trabajar con ella. Tengo un moldecito, un molde de silicona. Me ayudo con un poquito de manteca. Y voy a hacer un pedacito nada más. Porque yo sé que hay muchas colegas que ya saben esta parte. Pero otras que recién están empezando. Entonces, vamos viendo paso a paso cómo podemos ayudarnos. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar un poquito nuestra masa. Nos ayudamos. Vamos haciendo un cordoncito, ¿ya? De esta manera. Hacemos un cordoncito. Y entonces, comenzamos a trabajar. Vamos a comenzar a trabajar presionando. Presionamos. Poco a poco. ¿Ya? Ahí así, de esta manera. Y una vez que hemos hecho esto, vamos a ir retirando. Entonces, nos va quedando ya el acabado. Que vamos a utilizar, por ejemplo, Sabri, me ayudas en cada uno de los pisos. Eso es lo que hemos trabajado. Vamos a hacer las perlitas, los contornos, ¿verdad? Sí, estamos trabajando lo que son los contornos. Puedo hacerlo uno más pequeñito o uno más grande, dependiendo lo que nos guste. Una vez que tenemos así, entonces, yo tengo acá mi torta. Y también vamos a comenzar a trabajar realizando. Voy colocando un poquito de silicona líquida en lo que es la base. Vamos a tomar una cinta. Puede ser cinta de agua, puede ser cinta de organza. La cinta que nosotros querramos. Que vamos, en función también a la decoración que vamos a realizar. Entonces, vamos colocando un poquito de la silicona líquida. Generalmente, esto se hace no sobre la torta, sino sobre las bases, ¿no? Sobre lo imparable, los acabados. Entonces, tomamos así, vamos pegando y ya nos va quedando nuestra base de esta manera. Una vez que hemos hecho eso, vamos a comenzar a trabajar con un poquito de goma comestible. Vamos a tomar, vamos a colocar nuestra goma comestible en todo el borde y el cordoncito que acabamos de hacer lo vamos a ir adiviniendo. Lo vamos pegando, ¿ok? De esta manera, ¿ya? Hasta acá vamos a dejar este paso. ¿Ya? Para luego vamos a proceder a pintar. Y para ello necesito el chocolate. Vamos a comenzar a derretir un poquito de chocolate. Chocolate, chocolate blanco en este caso. Entonces, tomamos y comenzamos a trozar nuestro chocolate. Y lo vamos a llevar al microondas por 30 segundos. Vamos a esperar un ratito. Fíjense, espero que lo practiquen, que lo dan, porque es re fácil. Vamos a ir esperando que se disuelva. Les voy a mostrar un poquito de los detalles de la torta. Son acabados en fondant sobre chocolate. No, en chocolate sobre fondant. Sí, mi hija Sabina me está ayudando como siempre. Fíjense, llevamos los primeros 30 segundos. Todavía el chocolate apenas comienza a soltarse. Nuevamente vamos a llevar por unos 30 segunditos. ¿Me pasas el marco, por favor? Me pasas el marco, por favor. Entonces, que ya, ahora sí, comienza a soltarse nuestro chocolate. Vamos ya poquito. Así. Vamos trabajando poco a poco. Dicen que eres una gran maestra. ¡Ay, qué amables! Te mandan muchos saludos ahí a algunas alumnas. Buenos días, nos dice Nadia. ¿A qué potencia derritimos el chocolate? Bueno, te va a depender siempre de cada microondas. Pero, digamos, yo lo tengo a la potencia que viene ya cuando lo hemos comprado y directamente 30 segundos y nuevamente 30 segundos. Si ustedes tienen, ven, que su microondas es muy fuerte, lo pueden hacer de 20 segundos en 20 segundos porque el chocolate blanco es muy sensible a que se pueda quemar. Entonces, vamos a comenzar a trabajar. Yo tengo acá un molde de... Para hacer bombones, en este caso es un molde precioso, que son las figuras del cacao. Vamos a aprovechar que tenemos este moldecito. Y entonces, voy a tomar mi cobertura y vamos a comenzar a ir agregando un poquito de cobertura. Yo voy a hacer una pequeña demostración. Aquí ya no tenemos estos pasos adelantados. Lo dejamos unos segunditos y luego vertemos. Que se forme una capa pegada y vamos trabajando de esta manera. Una vez que tenemos así, vamos reforzando cada uno de los laditos. Vamos reforzando cada uno de los lados. Y lo podemos ir dejando a un costadito y vamos avanzando. Otra opción tenemos acá, que son estos, este molde que viene unos cuadraditos, en este caso, los cuales vamos a tomar y vamos a aplicar. Son moldes de silicona. Ahora tenemos la ventaja de tener todas estas herramientas que nos ayudan y nos facilitan el poder realizar lindos trabajos. Entonces, vamos tomando y vamos pasando de esta manera. Esto también lo vamos a dejar a un ladito. Lo podemos tener medio ambiente. Pero si, por ejemplo, yo no tengo ese molde, les voy a enseñar cómo lo podemos hacer de manera manual. Claro, está ahí tiene un diseño, pero también es una opción de cómo poder trabajar. Vamos a tomar, vamos a extender un poquito nuestro chocolate y lo ideal es hacerlo sobre una superficie como el mármol. Si yo no tengo mármol, coloco un azafate en el freezer de un día para el otro y al día siguiente le doy la vuelta, pongo igual, yo tengo acá un papelito celofán, puede ser un papel celofán, puede ser una mica y podemos trabajar, ¿no? Entonces, como el clima ahora nos ayuda, ¿no? Vamos a ir trabajando de tal manera que vamos luego a poder cortar la forma que nosotros querramos. Entonces, mientras que esto va tomando, hoy ya está, yo iba a esperar, pero ya está. Entonces, una vez que nosotros tenemos así, me traen una regla, por favor, de metal. Lo podemos hacer con una regla o yo tengo un poquito de práctica y entonces no necesito la regla, ¿no? Lo utilizamos así, vamos haciendo los cuadraditos, ¿no? De esta manera, o para las personas que recién empiezan, colocan y se ayudan con la regla, ¿ok? Entonces, de esta forma. Una vez que tenemos así, y hemos avanzado esta primera parte, nuevamente vamos a darle otra capa. Tienen que ser dos capas. ¿Ok? Porque si no, nos queda muy agadito y no se nos puede romper. Entonces, es una opción súper fácil. La verdad que agradezco a la vida, agradezco a Dios el tanto trabajo que he tenido en estas últimas semanas. Y la verdad que he estado súper full. Entonces, pensando, pensando, ¿qué puedo hacer para ayudar, para poder compartir y hacer algo fácil? Y que todos lo podamos hacer de una manera sencilla. Una vez que le damos esta segunda al lavado, lo vamos a llevar a la red, hasta que la parte de atrás esté pabonada. Ya, lo vamos a llevar a la red y a la parte de abajo, nada más, hasta que esté pabonado. Entonces, fíjense, acá es súper rapidito. Ya tenemos, fíjense, el cuadradito que hemos hecho hace un ratito. Y vamos a ir viendo cómo va este otro. Vamos a ir, también ya está. Entonces, lo único que hacemos es levantar, salves y ponchas acá. Si me lo puedes ayudar acercándole acá, porfa. Ay, no, le falta un poquito. No, vamos a hacer otro. Pues se rompió este, le faltaba un poquito. Vamos a sacarlo y vamos a hacer otro. Me faltaba un poquito más de frío. A ver. Vamos a cuadrarlo. Ahí. Y nuevamente coloco. Y esto lo vamos a llevar mejor a la refri. Pensé que lo estaba, pero felizmente, todo solucionado. A ver, sí, este es más delgadito. Lo vamos a llevar a la refri, a la parte de abajo. Unos segunditos y listo. Por acá tenemos algunos comentarios. Sarita dice que está muy bella tu torta. Ay, gracias, Sarita. Yasmín, Karina también. Ay, Sarita. Están todas súper atentas a tu trabajo. Fíjense. Tenemos, entonces, por ejemplo... A ver si me puedes ayudar a acercarlo acá a la camarita. A ver, ahí tenemos. Espérame. A ver. Ahí se ve. O si no, acá. A ver, ahí. El detalle que tiene el chocolate. El detalle que tiene el chocolate, el moldecito. Y el otro no tiene, pero igual nos podemos darle algún acabado, ¿no? Ahí está. Ahí está. Vamos a colocar un poquito de chocolate en nuestro... En una... Nos preguntan si vendemos los moldes. Sí, nos pueden escribir por interno a la página de Torta Sabina Flores. Sí. O en Sabina Flores también en el Instagram. Como Torta Sabina Flores me pueden encontrar. Entonces, yo feliz de poder resolver cualquier pregunta, cualquier consulta, ¿no? Vamos a colocar un poquito de chocolate, ¿no? A ver, vamos a ver si me gusta. Vamos a poder ponerlo por acá. Vamos a poner acá. Nos vamos a centrar un poquitín. Vamos a tomar. Vamos a cortar. Gracias, Milagros. Qué buena asistente. Buenos días, de Gina y de Rosario también. Hola, Gina y de Rosario. Entonces, por ejemplo, si yo recién empiezo y no tengo mucha práctica, puedo agarrar simplemente y hacer unas líneas, por ejemplo. Sí, ya, vamos a jalarlo por acá para que me queden las líneas. Es una opción de cómo decorar. Claro, la idea es que dejen volar su creatividad, que le den el detalle que más les guste. ¡No! Claro, está, nos facilita mucho tener los cuálesitos. Pero, si no tengo aportes, también puedo hacer. O sea, siempre tenemos opciones. Ahí, ahora sí. Le pongo el clima que tenemos en el chocolate. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar y hacer un puntito, jalo, y puedo formar, por ejemplo, corazoncitos. A ver, acá, Sabrina, ¿me ayudas? Sí, estoy acá. Sí. Ubico un puntito, jalo. Ubico un puntito, jalo. Y puedo hacer un corazoncito. Puedo agarrar y hacer un arabesco. Puedo hacer simplemente puntitos. En fin, ya podemos colar. Todo esto lo hacemos sobre nuestro chocolate. Entonces, ya tiene un piseo, ¿no? Entonces, esa es la manera como nosotros podemos, pues, decorar y, en un simple cuadradito, pues, hacer una obra de arco. Sí, y les cuento que esta torta es súper, súper linda y tiene acabados en chocolate. Toda esta rosa la vamos a armar ahorita en cobertura, también los cuadraditos que ya vimos. Vamos a hacer todo el pintado, así que estén súper atentos. Vamos a comenzar a trabajar, entonces, con nuestra pintura. Acá yo ya tengo avanzadito. Haciendo las pinturas. Gracias. Entonces, para esto, yo he trabajado con tres tonos. Un poquito, ¿me dice? Con tres tonos. ¿Ya? Yo tengo acá, acarado. Lila, suavecito. Tengo polvos para pétalos. ¿Ya? En color lila. Tengo polvos para pétalos en color rosado. Y vamos a tomar un poquito de maicena. ¿Ok? Tomamos un poquito de maicena. Entonces, yo voy a ponerlo acá un cosadito para que se pueda apreciar. Vamos a mezclar. Tomamos y mezclamos. ¿Ok? Yo acá puedo ir dándole variada intensidad. Si quiero más suave, si quiero más fuerte. Todo va a depender del tono que yo elija. Vamos a poner acá un poquito. Se quiere escapar la maicena. Sí, se quiere escapar. Sí, sí. Aquí. A ver. Pero yo no escucho. No, no tienes que escuchar. ¿Ah, sí? Sí, la modernidad, disculpen ustedes. ¿Es colorante a la grasa o nácar para pintar? No. Esto es polvo de pétalos. Sí, estamos utilizando polvo para pétalos para pintar sobre el chocolate. Entonces, tengo color rosadito, color lila. He mezclado estos dos tonos. Y en la parte tengo, sí, este es nacarado de color lila. Entonces, una vez que tengo así, voy a comenzar a darle primero una base muy suavecita con el color nacarado. En este caso, es un nacarado lila montel. Entonces, tomamos y vamos a ir trabajando, pintando. Cada uno de mis pétalos tiene, o de mi flor tiene, cinco pétalos. Y podemos hacerlo de muchos colores, ¿verdad? Ah, de los tonos que nosotros querramos, obvio. Sí. Lo interesante es que es súper fácil y rapidito. Para los que trabajamos tan duro y a veces nos piden tortas de un día para el otro, ¿no creen que así de fácil eso? De la tarde para la noche. Sí. Entonces, una vez que tengo así, ahora en el centro voy a reforzar un poquito el color. ¿Ok? Voy tomando y voy reforzando un poquito con el hila más fuerte. ¿Ok? Aquí, así, vamos pintando. Y una vez que hemos hecho eso, voy a tomar un tono más rosa y voy a pasar sobre todo lo que yo he trabajado. Todos dicen que es muy lindo, que felicitaciones, está muy hermoso tu trabajo. Vamos a mezclar, 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 vamos a mezclar. Vamos a mezclar, vamos a mezclar, vamos a mezclar, vamos a mezclar, vamos a mezclar. Vamos a mezclar, vamos a mezclar. Vamos a hacer ahorita el armado de la rosa, ¿verdad? De la flor. De la flor, es rosa, lo siento. Otro casino se usa una rosa, ¿verdad? La flor. Voy a mostrar un poquito la torta, para que la vean. Entonces, ¿te pasa a tomar? Mat, sobre cualquier mat. Mat, o si yo no tengo mat, yo tenía una mica. ¿Vaya? ¿Vaya la mica, la mica? Bueno. A ver, yo te voy a dar. Acá está la rosa, ¿sí? Si yo no tengo mat, puedo trabajar sobre una mica. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un ar. Una vez que tengo el ar, voy a ubicar chocolate en el centro. ¿Ok? Tomamos el chocolate. Nos pinta, por favor, abres un poquito más fuerte. ¿Ok? Chocolate. Chocolate. Vamos a tomar chocolate. Y colocamos chocolate en el centro. ¿Vale? ¿Ok? Lo voy a levantar para que vean. Un poquito de chocolate. Un aro. Y nos vamos a ayudar a comenzar a colocar todos nuestros pétalos. Tomamos ahí, vamos colocando todos, cada uno de nuestros pétalos. Una vez que hemos hecho eso, en el centro reforzamos. Vamos colocamos muy bien con nuestro chocolatito. Ahí, así. Y vamos a tomar nuestras perreitas. Es una opción. Me va a ayudar de este, fíjense ahí. Fíjense en todas estas herramientas lindas que ahora podemos contar. Entonces, nos ayudamos. Nos preguntan si de no tener el molde para esos pétalos se podría trabajar sobre acetato. Claro que sí. Claro que sí. También es una opción. ¿Qué quiere decir? Acá. Digamos. Yo no tengo el molde. A ver, un ratito, por favor, porque me voy a ubicar. Acá. Agarro. Y hago. La forma que tengo ahorita. Así. ¿Qué pasa, señora? A ver acá, si usted se nota. Y le doy la forma. Una vez que tengo así, le paso chocolate. Y lo ve con alguna forma que sea curva. También es una opción, ¿no? Me va a dar un poquito más de trabajo, ¿no? Pero también podemos nosotros, podemos nosotros, pues, agarrar y trabajar. Esto lo dejamos que seque para luego levantar y que nos quede de esta manera. Yo acá hice dos colores. Fíjense. Tenemos uno que le di un poquito más lila y otro que le di un poquito más de rosado. Entonces, una vez que nosotros ya hemos pegado, vamos a tomar y vamos a reforzar. Tenemos que reforzar cada uno de los puntos por la parte de atrás. Y lo vamos a dejar. Nos preguntan cuando pienso el pintado del chocolate se pone sobre una base. Sí, sobre el papel. El papel. ¿Cómo se llama? Hemos puesto sobre un papel toalla nuestros colores. Y vamos a comenzar a pintar ahora los cuadraditos. Acá. ¿Ya? El mismo proceso que hemos hecho nosotros. El mismo proceso de tomar un poquito de nuestros polvitos. Vamos a ir pintando de esta forma. Indistintamente, si yo quiero un poco más rosado, si yo quiero un poco más lila. Todo va a depender de lo que nosotros queramos que nos vaya a quedar. ¿No? Que haga juego con todos, con toda nuestra decoración. Una vez que hemos hecho eso, vamos ahora a trabajar con un poquito de alcohol al 96%. Acá, un poquito de alcohol. Un poquito más fuerte. Ok. Un poquito de alcohol al 96%. Vamos a tomar. Vamos a integrar el alcohol. En este caso, con un acarado dorado. Y voy a comenzar a ir pintando todos los bordecitos. Tomamos así. Vamos pintando todos nuestros bordecitos. Todo esto lo podemos tener listo con anticipación. ¿Cierto? De esta manera. Tenemos dos preguntitas. A ver. ¿Cómo hacer para desmoldar los pétalos y que no se rompan? Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Sí, ahorita lo vamos a ver. Y a detrás. Ahorita le damos un cuadrado, cuadradito que ya debe estar. Tráñelo, por favor. Lo llevas a la red. Entonces, lo tomamos acá, levantamos. Y una vez que le damos así, retiramos. Lo voy a colocar acá para que lo puedan ver. Ahí, por aquí. Me va a dar contraluz. Voy a acercarlo. Entonces, así trabajamos. Trenen el molde a ver si ya está el río. ¿Y cuánto tiempo pueden durar las flores de chocolate? Bastante tiempo. Entonces, vamos a chequear. Le falta un coquitito todavía. Nos preguntan, ¿el dorado también es polvo para pétalos? No, es nacarado. Es nacarado dorado. Estoy trabajando con un nacarado dorado, ¿no? Vamos aprovechando que tengo acá la pintura. Voy a tomar papel de arroz o waffle paper. Una corosión perú como papel de arroz. Y tengo un calador. Tengo un calador que vamos a proceder a cortar. Entonces, nos va quedando, en este caso, nuestra mariposa. Tomamos. Nos queda la mariposa. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y podemos también pintarla. Tomamos y pintamos con los mismos tonos que hemos realizado nuestro trabajo. Ahí así tenemos que podemos pintar. ¿Ok? Luego, si nosotros queremos, también le podemos dar un poquito de dorado en los bordes, como yo hice. Fíjate acá en la torta. Aquí así. Vamos trabajando de esta manera. Vamos. En mi casa. Así nos dicen. Super facilito. ¿Ok? Vamos trabajando. También, si yo no tengo este calador especial, podemos imprimir nuestras maripositas. Las cortamos y también, ¿no? Esa es la opción. Si no, puedo sacar un moldecito en blanco, hacer la forma y también, ¿no? Todo esto, nosotros lo guardamos porque luego nos puede, podemos volver a utilizar, ¿no? Tampoco. Aquí nos queda. Entonces, vamos a abrir aquí a la cámara. Ahí estoy, ¿no? Se debe pintar el papel de arroz sobre el lado liso o rugoso.